Ha sido un trabajo bien elaborado, ha sido un trabajo bien elaborado, porque se han sido piezas del papel pinto y se ha dado la forma a la espalda, como veis hacia abajo, se ha dado la forma y las alas, que también se han sido muy elaboradas porque se han sido piezas por piezas para elaborarlas y darle esa forma de un ángel. Gracias.